¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo, aquí estamos para intentar hacer un pequeño ranking de menos a más de las cosas más random que he visto en cuanto a estadios del mundo del fútbol. Sí, lo sé, lo sé, habrá muchas aportaciones que me diréis aquí abajo, oye, pues te has olvidado de este o te has olvidado del otro, o me gustaría que... Bueno, da igual, si os portáis en cuanto a número de likes, igual habrá una segunda entrega, aunque sí que es cierto que lo más espectacular viene en este pequeño vídeo. Desde un tren a vapor, un estadio en medio del Atlántico Norte, un estadio construido sobre el mar, o sea, hay cosas muy random, hay cosas muy random que vamos a intentar explicaros a partir de ahora. Dadle a like, suscribíos, comentad aquí abajo lo que os dije y sobre todo activad notificaciones. El primer estadio es un estadio que ya no está, ya no está, pero es que quiero ponerlo porque me pareció muy, muy bonito. Un estadio en Osaka que era de béisbol, pero que se convirtió de la noche a la mañana en una especie de centro residencial, viviendas, coches aparcados. Era el campo del equipo de béisbol local de Osaka, Nankai Halcones, más de 31.000 asientos, hasta que el dueño decidió vender el equipo. Todos los estadios de la ciudad sobrevivieron, sin embargo, este se abandonó para la práctica del béisbol y fue convertido en un recinto residencial. En 1998 fue demolido y en su lugar se encuentra un centro comercial. Los centros comerciales acaban con todo, acaban con todo, no pasa nada, no pasa nada, pero es que acaban con todo. Ojo a la africada que viene a continuación, ojo a esta joya, no sé si en el buen sentido o en el mal sentido. Estadio de Mavazo, Sudáfrica, sí, África, pues abajo, Sudáfrica, ¿ok? Fue construido en 1981 por unos cerebros, y digo cerebros con toda la ironía que pueda haber en este mundo, llegados desde Rusia. De hecho, hicieron el estadio y nada más se supo de estos rusos. ¿Qué coño hicieron? ¿En qué estaban pensando? Es un estadio muy bonito para otro tipo de cosas, pero no es un estadio pensado para el fútbol. Es que no es un estadio pensado para el fútbol. Y ahora me entenderéis. Década de los 80. La intención era separar por bloques a las aficiones rivales. Obviamente no fue elegido como sede del Mundial de Sudáfrica 2010. 58.000 espectadores de capacidad, de los cuales una parte siguen pensando si se ríen de ellos o qué. Vamos a ver, ya por el mero hecho de estar en uno de los fondos y estar orientado así o así, tío, si el campo está ahí, orientalos bien, que se sienten bien, que no estén en medio escorzo, que parece que van a tomar pipas. No puede ser, no puede ser. ¿Qué estaban pensando estos señores rusos? Además unos rusos construyendo Sudáfrica. Bueno, calma, 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 calma. Tercer estadio, mucho más bonito, el estadio Omar Hetfeld. Nombre de tributo al ex entrenador alemán. Si te da pereza saltar la valla del colegio de tu barrio para jugar una pachamada con tus colegas, imagínate este, que tienes que coger un teleférico. Es el estadio, y digo estadio entre comillas porque tampoco lo es al 100% al no tener las dimensiones reglamentarias, pero es el campo más alto de todo el mundo. Situado en los Alpes suizos, está a una altitud de 2.008 metros. Y ahí juega el equipo amateur Gespón. Gespón, Gispón, bueno, no tengo ni idea de cómo se pronuncia el nombre de este equipo amateur suizo, pero... Mis respetos, porque otra cosa no, pero frío, viento, lluvia, nieve. Pero tenéis las mejores vistas de todos los campos de fútbol, a ver y así por haber. Enhorabuena. 4. Estadio de Alessun, en Noruega. Hasta 2005 allí jugaba el club del mismo nombre, Alessun, Noruega. Fijaos cómo era el estadio. La tribuna sobre una colina, espectacular. Luego ya se fueron a jugar al Color Line, un estadio mucho más moderno, pero aquí era la demostración de la fusión entre el fútbol y la naturaleza. Y a este respecto, en cuanto a fusión de fútbol y naturaleza, nos tenemos que ir obligatoriamente a uno de los estadios más habituales de la Europa League y, por supuesto, más pintorescos de todas las competiciones europeas. Es el estadio del Sporting de Braga. Capacidad para 30.000 espectadores. No tiene grada en ninguno de los dos fondos. Uno de ellos está construido sobre una cantera de roca, la de Monte Castro. En el otro fondo no hay grada porque querían ver una panorámica de la ciudad. Capacidad para 30.000 espectadores. Construido en 2003. Fue sede de la Eurocopa de Portugal en 2004. Y consiguió un premio de arquitectura en 2011. El Pritzker. Premio Pritzker de arquitectura en 2011. Algo así se pronuncia. Aunque ojo al siguiente. Celtralni. Central. Joder. Celtralni. Celtralni Stadium de Gómel. Escogemos este estadio porque muchos diréis, vale, vale, este estadio te lo compro. Pero Ibaiecas e Ipurua. ¿Qué pasa con ellos? Estos son estadios que tienen muy cerca viviendas donde vive gente. Sin embargo, aquí la entrada no es que sea VIP. Es mega VIP. Y si no, fijaos en las imágenes. Es un estadio de Bielorrusia. Y esto es una aportación de un suscriptor. Así que enorme, enorme, enorme Rubén Ricarte. Muchísimas gracias. Vamos con uno de mis favoritos. Número 7 para Marina Bay de Singapur. Ojo a esta joya porque es un estadio flotante sobre el mar. Y que no solo se utiliza para fútbol. Aquí también se albergan conferencias, conciertos y más eventos deportivos. Capacidad para 30.000 espectadores. Construido en 2006. Construido sobre el mar. Puede soportar hasta 1.070 toneladas de peso. Una única tribuna en tierra firme que se llegó a utilizar para el circuito urbano Marina Bay del Gran Premio Singapur de Fórmula 1. Ahora sí que es cierto que en Singapur, con el tema de la humedad, con el tema de las lluvias, las tormentas, los tifones, etc. Igual tienes que ir con un pequeño chubasquero y con botas de agua. Os lo compro, os lo compro. Si hay que hacer ese sacrificio, Rodri lo hace. Como también haría el sacrificio para ir al siguiente país. Espectacular. Qué bonito. Es una postal. Es idílico. Es el paraíso. Es increíble. Ya, es increíble, pero para pronunciar esto... Es van... Car... No. Es van gas... Joder. Es van gas car stadion de las Islas Feroe. Ahora sí. Está en Toftir. Y es curioso porque tiene una capacidad para 6.000 espectadores y la localidad, Toftir, en la que está situado, apenas supera el millar de habitantes. Se construyó en 1980. En 1987 se puso césped artificial para aguantar la dura climatología de la zona. En el 98, un Islas Feroe en Malta acogió a 6.642 aficionados. Fue el récord del campo. Lo que pasa que en el año 2000 se construyó otro estadio, Torxavn, y la selección nacional ya dejó de utilizar este pequeño estadio muy mono, muy coqueto, para disputar sus encuentros en otro un poco más profesional. De hecho, ahora solo lo utiliza el B68 de Toftir. B68 de Toftir, que me gusta cómo se llama ese club. Me gusta mucho, me gusta mucho. Ojalá me inviten un día a Islas Feroe, porque muchos diréis llegados a este punto. Vale, Islas Feroe, fantástico. Pero, Rodri, ¿dónde está el estadio de las Islas Feroe que hemos visto en todas y todas y todas las fotos o todos los reportajes de estadios más raros del mundo? Calma, 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 calma. Es este, es este. El estadio Heiri. No tiene nada que ver con los dibujos animados, pero es este. Dos de sus cuatro costados pertenecen al Océano Atlántico Norte. Solo cabían 600 personas. Y posiblemente sea el campo más recóndito de todos los que habéis visto nunca. Por paisaje, por entorno y por atmósfera mística. De hecho, imaginaos lo duro que tiene que ser jugar allí. Que cada vez que se escapa al balón tienes que ir en lancha a recogerlo. Los recogerlotas tienen que ir en barca, en lancha o algo parecido. Claro, los balones que van al mar, ¿qué? Y el Atlántico Norte, que no es cualquier tontería. Y acabamos este top 10 con el estadio más random. El más extraño. El más espectacular. ¿Puede ser? Ciernon Balou, en Eslovaquia. Hostia, a la primera lo hice. Este, a la primera, muy bien. Imaginaos que en medio del partido, en un partido muy random, en un estadio de categorías muy, muy, muy amateurs, en cualquiera de vuestros sitios de pertenencia, en medio del partido aparece un tren. Aparte un tren. Y no solo un tren, sino que es un tren de vapor. Pues este es el estadio que cierra el top. En el Ciernon Balou de Eslovaquia se ve pasar diariamente el tren de vapor Cierna Roska. Y genera una conexión de pocos segundos entre los 480 espectadores y los pasajeros del mismo tren. Fue declarado patrimonio cultural por petición popular. Y ahí juega el TJ Tatran Cierni Palov, de la séptima división nacional, que no se opuso a que el mismo siga pasando por el lateral de su cancha, donde se ubica la única tribuna. ¡Tatran Cierni Balov! ¡Tatran Cierni Balov! ¡Ole tus cojones! Sí señor, muy bien. Hay que conservar este tipo de tradiciones. Bueno, ¿qué os ha parecido este top? Este top 10. ¿Qué os ha parecido? Hay estadios mucho más raros, que igual me podéis añadir aquí en comentarios, pero me ha parecido muy, muy chulo este tipo de descubrimientos. Y sobre todo, bucear detrás de la historia de todos estos teatros de los sueños, de aficiones más o menos grandes, pero que tienen mucho que contar. Lo dicho, si te ha gustado, dale al like, comenta, activa notificaciones, por favor, que es importantísimo, para que no os perdáis ninguno de los vídeos en este tiempo tan complicado que estamos viviendo, no solo en España, Italia, Europa, sino que en todo el mundo, y comentad aquí abajo. Un abrazo, muchas gracias y ánimo.